Hay una cosa importante en esto de eliminar el subsidio a la extra y al ecopaís, que se ha empezado a debatir primero y no a implementar primero. Aunque se ha anunciado primero como un camino irreversible, es un camino perfectible. Y esta noche se ha planteado una alternativa que además tendría la ventaja de que impulsa lo que tanto se busca y no comienza, que es la reactivación de la economía. Al poner una mayor capacidad de consumo en todos los sectores vulnerables, sí, pobres, sí, registrados en el bono para demostrar eso, aunque no sean directamente usuarios del transporte público, la mayoría lo son, pero eso funciona con diésel, de taxis, de trisimotos, de camionetas, etc. Ahí la combustión social vendría por otro lado, por los afectados directamente, aunque se ha explicado también por qué vía se compensaría esa afectación. Lo que ahora es inadmisible es que se salgan a anunciar medidas de hecho ya cuando ni siquiera el debate ha comenzado. Y más aún que esos sectores populares o sociales son los que estén callados frente al narcotráfico, son los que hagan cero movilizaciones por la inseguridad, son los que no se preocupen de Yutzupino, en Napo, que tanto dicen defender el medio ambiente, son los que saluden o sean cómplices de la minería ilegal, son los que estén en silencio frente al tráfico de combustibles, son los que callan frente al contrabando. Ahí no les interesa nada, ¿verdad? ¿Dónde está el país ahí? ¿Dónde está el país ahí? Ah, pero cuando hay algo no que toca su bolsillo, sino su control a veces hegemónico de sectores populares para ver si los manipulan y derrocan al gobierno que les interesa, a ver si los eligen alguna vez como a nadie le interesa, se activan. Ya tuvimos dos lecciones de eso, que no haya una tercera. Si a ese extremo quieren llevar, que el gobierno ejerza su autoridad con toda la fuerza y toda la ley. Y si tanta razón dicen tener, los que protestan, exhibanlas pues, debatan, aporten, aterricen, y después combatan. Pero pacíficamente, violentamente, este país esta vez les hará conocer el precio. FEDA, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Abinión con propósito. ¡Gracias! Altyazı M.